Del invierno Murió en los campos la tarde Con su tambor de desvelo Salió la luna a rezarle Con su tambor de desvelo Salió la luna a rezarle Resucen la noche blanca Cañan los arepas del aire Mientras le nacen violines a los álamos del valle Mientras le nacen violines a los álamos del valle Sambada en la luna a rezarle Baila la noche en las calles Con su pañuelo de esquina Y su ademán desaudaz Se emponchan de grises nieblas Los verdes cañaderales Y caminan los caminos con sus escoltas de azares Y caminan los caminos con sus escoltas de azares La noche llena de arpegios La copa de los novales Y el tambor de desvelo Y el tambor y el de la luna Cuelga su copa en el aire Y el tambor y el de la luna Cuelga su copa en el aire Sambada en la luna llena Baila la noche en las calles Con su pañuelo de esquina Y su ademán desaudaz Y su ademán desaudaz Mi corazón mate palmas Las manos de mi sangre Mientras cansada la luna Se duerme sobre los valles Sambada en el aire ¡Gracias! Ayer la escucha a Vidala En lo del indio una copla Y como refresca el alma Mientras mi amor es un patrón Le sosiego una chaya Su boca suelta a los duendes Y vuelvo a cantar Vidala Y de las amanecidas Vas a nadar esta cantada Un bobo suena a lo lejos Con alma de pasacana Vaya tierra colorada Que se va esplendiendo el alma Como un amicho de frutas Con un carita con chalas Bajando en la salamanca Coplitas engualichadas Se entregarán los amores Entre las viñas doradas Se mueven los cantores Callan yo de las papas Y como un niño dormido La caja vuelve callada Callada y como que su alma Se me devuelven sin claras Y ya no diga la copla Y el cantor sueña y espera Vaya tierra colorada Que se va esplendiendo el alma Como un amicho de frutas Como un carita con chalas ¡Bravo! ¡Bravo! Fue la presentación de la participante 22 22 señores del jurado En el rubro solista vocal Por sede Moreno, Buenos Aires Silvana Casavalle Continuamos con los participantes Número 23 21 20